Y alzame la música mi querido Cristian, porque el día de hoy vamos a dejar a un lado la información y es el momento de escuchar muy buena música y por supuesto muy buena salsa, salsa de calidad. Por eso, desde Medellín, Colombia, hoy aquí en los estudios de Esta es tu casa, los visita Nacho Acero. Maestro, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Marcelo? Un saludo muy especial para ti y toda la gente de Telerama, pues feliz de estar acá acompañándolos en el set y haciendo esta gira promocional por todo el país y Ecuador, que siempre he dicho, es mi segunda casa. Perfecto, muchísimas gracias. En realidad, ¿sabes qué? Los ecuatorianos, la mayoría de los ecuatorianos nos encanta la salsa. Y hay sobre todo cuando la salsa es romántica, como es su género, que uno baila pegadito, con ritmo, por favor. Y este te quise tanto, mira, ha enamorado muchas parejas ecuatorianas. Pero ahora estás con otro tema promocional, que es ¿dónde estás? ¿Y dónde estás? Bueno, la verdad, como tú lo dices, ha sido increíble el éxito de Te Quise Tanto, que aún después de siete años de haberse lanzado y mostrado al público, sigue sonando como si fuera el éxito del año, pero en esta ocasión venimos este año a presentar nuestro nuevo single, ¿Dónde estás? Una canción, letra y música de Nacho Acero. ¡Wow! Una canción también de despecho, de una letra de ese reclamo donde sientes a la persona, aunque está a tu lado, le dices, oye, ¿dónde estás? Que te busco y no te encuentro, no siento que es lo mismo. Y es ese despecho bonito y con obviamente el estilo de Nacho Acero romántico y salsita para el bailador. Oye, Nacho, ¿y tú cuando te inspiras en estas canciones, en estas letras, por supuesto, es por una vivencia personal? ¿Tú estuviste despechado cuando hiciste esta canción? Siempre me preguntan eso, pero la verdad, no, 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 no costumbro escribir canciones que sean del momento, de una experiencia mala de mi vida, pero sí hay cositas que uno recuerda por ahí y que incluyen en la letra. Te lo cuentan, ¿qué te lo cuentan? Pero bueno, ¿a quién no le ha ido mal en una relación? Y pienso que también hay cositas que no hay que tomar ahí. Perfecto, Nacho, pues bienvenido al Ecuador, te deseamos el mejor de los éxitos y por supuesto queremos escuchar, ¿dónde estás? Tú estás aquí, en esta es tu casa.